Hola chico, hola niña ¿Tú le dao? Sí, con la luz Pa, pa, pa Hola chico, hola niña Hola chico, hola niña Tengo el botón de like, la campanita va junto Era para hacer Son las 20 Son Tengo el botón de like, la campanita va junto Hola chico, hola niña Son las 20 ¿Saben? ¿Saben? Mira Ja 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 Vine, vine, vine Vine No No Ve Me Hola niña Hola espectadores de la televisión de mi Nusa Mi primer vídeo que grabó con mis rolas Mi primer vídeo que grabó con mis rolas Mi primer vídeo que grabó con mis rolas La primera vez No te grabó con mis rolas Ahora grabó con mis rolas ¡Hola chicos! ¡Hola niña! ¡Hola chicos! ¡Hola niña! ¡Esto es mi primer vídeo! ¡Que hago con mis rolas! ¡Me entende! ¡No se ve! 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 ¡Por favor toquen el botón y like! ¡Un día! La campanita va Una parada Dijimos el otro día ¡Vamos a metar el dimensión! ¡Y tres! ¡Dos! ¡Suena! ¡Avante la mano! ¡Avante la mano! ¡Avante la mano! ¡Nos vemos! ¡Dios! T рук wise ¡Sos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!